Destacar la reunión que tuvimos con el consejero de Transportes e Infraestructuras donde llevábamos bastantes temas. Voy a destacar los tres o cuatro más importantes. Uno de ellos es conocer cómo estaba la situación del nudo de la 506 comprometido en anteriores gobiernos, comprometidos por el actual gobierno y que estábamos viendo cómo el tema en el tiempo se va retrasando. Además, saben ustedes que el Partido Popular de Fuenlabrada lo lanzó y dale que vamos, que aquello ya era inminente y hemos perdido un año y se lo hemos criticado al propio consejero de la tardanza de sacar a concurso el proyecto técnico del nudo máxime cuando, por opinión de la Dirección General de Carreteras, se ha vuelto al proyecto primitivo que ya está realizado por parte de la Dirección General de Carreteras y, en todo caso, lo que quedaba era adaptarlo a las cifras actuales, no la de algunos años. Lamentar, y así se lo hicimos y se lo criticamos, el hecho de que este tema llevara un año de retraso simplemente para sacar a concurso un proyecto. Es lamentable porque este es un nudo básico, vital para Fuenlabrada, no solamente por las propias urgencias de los servicios de bomberos que tendrían un mayor, un más fácil acceso y más rápido a la 506 para cualquier incidente que se pueda producir, sobre todo en los polígonos industriales y, por otra parte, porque es vital descongestionar el tráfico en horas punta que se produce en la entrada por la calle Francia y el hospital. Es decir, es básico este nudo, lamentarlo este caso y ya se lo criticamos y, bueno, pues vamos a ver cómo se va produciendo en el tiempo esta actuación imprescindible para Fuenlabrada. Por otra parte, saben que durante estos últimos meses, a raíz de algunos accidentes que hubo en la 506, pues parece que en ese momento todos los grupos políticos del ayuntamiento se acordaron de que había que resolver algunos puntos negros de la 506. Se acordaron de pronto con esa situación. Tema que ya habíamos planteado nosotros, inclusive en un documento que habíamos trasladado para todo lo que tiene que ver con el Plan Activa Sur y que también se contemplaba la mejora de todo lo que es el asfaltado y resolver algún punto negro de la 506. Pero, bueno, yo creo que en estas cosas está bien. No queremos patrimonializar este aspecto, pero, bueno, sabemos que hemos estado durante mucho tiempo ahí. Cosa curiosa que, además, la luz de la 506 la paga el ayuntamiento de Fuenlabrada, porque si no, no tendríamos luz en la 506, aun siendo de la propia Comunidad de Madrid. Eso nos pasa en la 407. Si ustedes vienen de Leganés, por la 407 verán una parte que no tiene luz y, justamente, cuando se entra en Fuenlabrada ya tiene luz, porque otros ayuntamientos no la pagan. Es verdad que la tendría que pagar en la Comunidad de Madrid, pero, bueno. Bueno, quiere decir que va a haber una inversión de 2 millones y medio de euros en la mejora de esta carretera. Nosotros seguimos insistiendo que no se aborda el mayor de los puntos negros de esa zona por parte de la Comunidad de Madrid, que es el nudo que hay en las piscinas que imagino que todos y todas hemos usado en un momento determinado con ese giro a la izquierda, y no solamente el giro a la izquierda sino la salida para incorporarte desde la avenida Hispanidad aproximadamente a la dirección Móstoles, pero ese sí que es un auténtico punto negro en esa situación. Le seguimos insistiendo. Quiero, además, recordar también que hace años se hizo un anteproyecto por parte de la Dirección General de Carreteras y ahí, pues, no tuvimos una opinión positiva o una opinión o una satisfacción del tema de lo que estábamos planteando. Nos daban la razón, pero no nos daban la inversión. En este caso es curioso esta situación cuando se quiere abordar el resolver los puntos negros. Pero, bueno, no obstante, dicho esto, bienvenida esa inversión de 2 millones y medio de euros para resolver. Me imagino que será asfalto, señalítica, porque con ese dinero no se podrán resolver otras cosas. Asimismo, planteamos, saben ustedes, que estamos en este momento una ofensiva importante para conseguir una peadera o estación en el Cobo Calleja. Las reuniones que hemos mantenido tanto el año pasado con el Director General de Infraestructuras como este año también hemos mantenido una reunión con el propio presidente de Adit, pero queríamos la participación y la colaboración y el apoyo por parte del Gobierno regional. En principio, el consejero nos planteó que estaría de acuerdo, que iba a apoyar esa petición del equipo de Gobierno y espero que la PNL que ha presentado el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid sea apoyada por todas las fuerzas políticas, porque siempre es bueno, aunque sea una competencia estatal, pero el apoyo de la Comunidad de Madrid es básico porque también me imagino que estarán interesados para mejorar ese área industrial y estarán también en positivo de cara a la mejora, por lo tanto, de la economía de la zona y, por lo tanto, de la Comunidad de Madrid. Las palabras por parte del consejero fueron positivas. Yo espero que se concreten en esa PNL que ha llevado el Grupo Socialista para que se apruebe en la Asamblea de Madrid y eso vendría a respaldar la petición también que hemos hecho a Adit en ese sentido. Les recordamos la necesidad, seguimos con la misma, de habilitar, ya se lo habíamos planteado en otras ocasiones. Yo tuve también la ocasión de recordárselo el día que estuvo presentando los autobuses de la empresa Martín y recordé la petición, estaba presente también en la reunión el gerente del consorcio, de establecer una nueva línea que hiciera que fuera hasta el intercambiador de la Plaza Elíptica, con el fin de que no todas las líneas vayan a luche y que es razonable, se nos volvió a repetir, es razonable porque hay un nuevo gerente del consorcio de que van a realizar un estudio para determinar si hay alguna variación de alguna de las líneas actuales o hay una nueva línea. Vamos a esperar ese compromiso con ese estudio. Espero que el estudio se haga la mayor brevedad posible, porque esto ya se lo planteamos también al anterior gerente del consorcio y al propio consejero. Creo que habían tenido tiempo, pero bueno, vamos a darles, en este caso vamos a tener un tiempo de espera, pero vamos a seguir nosotros reiterando esa necesidad. Y por último, saben ustedes que hace ya algunos meses el Partido Popular lanzó una moción donde planteaba la situación que vive el Parque Miraflores respecto a que había que intentar la búsqueda de algunos accesos peatonales al barrio de Loranca. Nosotros en aquella moción la enmendamos, el Partido Socialista, porque o resolvemos el nudo del Parque Miraflores y luego resolvemos cómo pasamos por encima de la radial, o por desgracia, digo por desgracia, tal y como la radial 5 ha quedado encajonado ese barrio, pues realmente tiene sus dificultades. Le planteamos la cronología de los tiempos y del tema. Ahí se nos manifestó que eran desconocedores, se acuerdan que el Partido Popular dijo que habían tenido una reunión, un encuentro, eran desconocedores de esa situación. Bueno, el Partido Popular se lo he comentado, dice que no, que si lo hubo, no entro si la hubo o no la hubo. Pero bueno, esto de generar a veces una expectativa que luego tiene sus dificultades para generar una expectativa ante los vecinos, pues es una estrategia que parece que últimamente la está llevando el Partido Popular, pero luego cuando te tiras, pues no hay agua en esta situación. No obstante, le planteamos la necesidad de hacer algo, de hacer algo en el barrio, porque realmente es una situación un tanto compleja y donde además el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el equipo de gobierno, tiene el compromiso de si se resuelven estos dos temas, sobre la radial y sobre la 506, que ya son competencias, una estatal y otra autonómica, pues que el Ayuntamiento de Fuenlabrada estaría dispuesto a invertir, lógicamente, pues para hacer los accesos peatonales necesarios para el barrio del Parque Minas Fresco en el barrio Loranca. Pero mientras tanto en cuanto no esté eso, es muy difícil y ya se lo dijimos en su día al Partido Popular. Bueno, en definitiva, digamos que las reuniones han producido, yo diría, luces y sombras, ¿no? O sea, es un poquito lo que hay por parte del gobierno regional. Las luces creo que las destacarán en aquellas cosas que por lo menos hemos conseguido un reconocimiento a los temas que venía planteando el Ayuntamiento. Las sombras son, aparte del retraso del nudo, algunos noes en esta situación y que, lógicamente, pues vamos a seguir. Esto no nos va a hacer pararnos. Nosotros vamos a seguir insistiendo a lo largo de este tiempo de legislatura, vamos a seguir insistiendo en la necesidad de abordar un auténtico plan en el tema de educación a través de un convenio, que se plantee el tema de la mejora económica de los convenios de servicios sociales y la adecuación de aquellas necesidades que tenemos. Y, en tercer lugar, pues, lógicamente, un eje vertebrador como es la 506 para nosotros, que es básica, es como nuestra M30, ¿no? En ese sentido, y que además una densidad importante, pues se vayan dando soluciones en el tiempo. Por lo tanto, yo definiría estas reuniones con luces y con sombras.